DRAGONBALL Z BUDOKAI TENKAICHI 3 LATINO ¡Ah! ¡Este juego es absurdo! Hola a la gente, este es Steve. Aquí estamos de vuelta con la ISO Anime War vs AF de Larry Gamer 95 y Legendary. Entonces, vamos a continuar con la serie de... Para terminar allá, progresó, me quedan 3 gameplays, para hacer por lo menos en este ISO, la ISO de los Omnigots, la serie, que a pesar de aquí, solo me quedan 3 batallas, hay otros nuevos Omnigots que han salido, y por lo menos me quedan algunos, por ejemplo, Psycho, el Omnigot que tengo traíso, la Multiversal, si no me equivoco, Este, la ISO nueva, que está Peggy Trunks, el Omnigot y otro, así que... Bueno, ajustes de batalla muy fuertes, el Logutol 3, las formaciones sí, ajustes de mapa no. Vamos a jugar uno vs CPU, y batalla por PD. Entonces, aquí sería, para terminar la batalla de Tyson, una de las 3 batallas que me quedan aquí, por lo menos, sería Broly Omnigot vs Caulifla Omnigot. Entonces, la primera batalla será, B en un Render XOZT3, justamente. El segundo será, el Super Saiyan Omega de Goku. El siguiente será, Hojan Super Saiyan 4 Místico. El siguiente será, Vegeta Super Saiyan 10 Elemental. Ahora, la rival de aquí sería, Caulifla, ojo. Yo voy a ir a la batalla con Kefla, me quedaría la batalla contra Caulifla, que sería interesante y me quedaría una más que ahí la van a descubrir. Con el personaje principal, y vamos con los aleatorios. El primero será, Jiren Fu Power, el siguiente será, Saibus de primera forma, el siguiente será, Panhan Xeno, Zeta Xeno. El siguiente y último será, Joven Gohan Utrin Tito Super Saiyan 10, poder prohibido. Pero, este me tuvo a ayudar bastante, en una batalla interesante, hace bastante que ya la tengo subida. Me ayudó bastante, pero esa batalla de la peli fue una batalla de los renders que hice. Entonces, vamos. Estamos a fin. La música... La música... La música... No, no, no... La música... No, no, no. Una que no hace copy... en las islas, vamos recuerden de darle like, compartirlo, suscribirse, activar la campanita siempre y no olviden, para que no olviden, que no se pierda ningún gameplay que vaya subiendo en el canal, así que espero que disfruten, que lo disfruten el gameplay y el siguiente serie es que voy a subir, empezamos pos, bien, completando bomb en la costa primera vuelta, en combo bien que la parra te diría, pero bien oh vamos listo segundo poder ahora tengo un circulito puro segundo poder a ver bien el agarre oh vamos tener poder bajarla de ahí vamos 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 donde estamos tiene vamos bien con los reángulos en otra venga oh ah venga choque choque 29 55 me ganó por 6 quítame jajajaja no creo que lo agarre pero vamos a intentar lo Lo agarró Es el imitante de mapa A ver si evite que lo pudiera y vaya ¿Cómo no puedo dar? Se escapó, nooo La otra, la otra, la otra Uuu, la otra, la otra La otra, la otra, la otra La otra, la otra otra Vamos, el render Venga Tener poder, engányalo Bien Oh! Listo! Fui! Fui! Se transformó! Se llamaré contigo en tan solo uno segundo! Se transformó! Seguro, 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 seguro! Seguro, seguro! ¡Ahhh! Se transformó! ¿Puedo armar último? Y se acabó para hacer buzzer. ¡Está bien! ¡Aquí le voy! Nos vemos! ¡Vendré pronto! ¡Los me ha contado! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Esta fusión toda rara! ¡Muy bien! ¡No necesito nada! ¡Los me ha contado! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se me ha contado! ¡Ahora te quiero matarme! ¡Ahora te lo veo! ¡Muy bien! ¡Ahora te lo ha contado! ¡Pero los puños sí! ¡Ah! ¡No! ¿Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Nos ya llevaba! ¡Otú! ¡Nos ya llevaba! ¡Pero no es como... ...co esperaba! Cuadradito, no me deja, no me deja, no me deja, no me deja, ya hay cuadradito y finito. Segundo poder, bien, para que pueda, infinito, 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 no me da, vamos, vamos, a volar, ya, no, vamos a matar al dejo. Primer poder, ah, no sé. ¡Eres una basura! ¡Muy de mío! ¡Esta aportación es muy cambiada! ¡Síguate demasiado! Cuidado Viene en el combo Al parque es la mitad de poder pero de mi tiene la pedo Viene en el poder Viene en el poder Viene en el poder No hay nada Ok Venga 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 Bien viadarte por lo menos Venga 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 ¡Me cagó! ¡Como un parejo! ¡Oh! ¡Miren! ¡Poder máximo! ¡Eso es todo! ¡Me había contado! Oye, que largo de ese poder Como los de Vegeta, que dice, pues hay guay que tiene ¡Venga! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Vamos! ¡Poder final! ¡Aquí voy! ¡Poder final! ¡Engánchalo! ¡Engánchalo! No sé qué es eso ¡Poder final! ¡Poder final! ¡Bien! ¡Me agarró! ¡Poder final! ¡Vamos! 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 con esta ahora, pero... ¡BOMBA! ¡Ah, no se puede! ¡BOMBA! Bien. Venga, gohan back to gohan. ¡BOMBA! Te juro que esta vez... ¡BOMBA! Me lo enganché porque tal vez... ya anda en ese poder. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! La más recibe esa... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que tan mal! ¡No te rotaréis! ¡Pase! ¡No te pases! ¡Aaaaaa! Esta vez voy a peñar en serio. Esta vez voy a peñar en serio. Esta vez voy a peñar en serio. Cuadradito, cuadradito. Cuadradito de los dos anteriores que están aquí, patrón. Había hecho un golden. Esto es un golden. Prácticamente. Los anteriores estaban puros golden. No me equivoco. Opo. Opo. Uy. Venga. Opo. Esta vez voy a peñar en serio. Opo. Venga, si. Cuadradito, cuadradito, que agarre. Opo. ¡Uy! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! Me quito bastante ¡Esta vez voy a pelear ya! ¡Uy! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Esta vez voy a pelear en serio! ¡Venga! ¡Ufú! ¡Esto no se puede dar con el que tengo! ¡No! ¡Hasta vez lo siento muy bien! ¡Hazos! ¡Uy! ¡E un gigante! ¡De ninguna manera! ¡Puedo perderte! ¡E un gigante ese Bonha! No me acuerdo... ¡Pad! ¡Es muy astuto! ¡Te juro que esta vez voy a pelear en serio! ¡Joder máximo! Se empapan. Oh! ¡Éltimo! Ahí, a ver lo que digan. Oh! Oh! Pon aquí! Bien! 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 Quiero poder! Bien! Esta vez voy a pelear en serio... ¡No! ¡No! ¡Esta vez! ¡Corre! ¡No! ¡Esta vez voy a armar mis enemigos! ¡Morre! ¡Bien! ¡Esta vez voy a pelear en serio! ¡Haz tu mejor esfuerzo en el enfrentamiento! ¡Tome el color! ¡Para que lo acabe! ¡Bien! ¡Nada! ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Mánimo! Ya se la fuegué. La primera batalla principal. Rani. Bien, se acabó. Se acabó. Se acabó. La basura siempre seguirá siendo basura. Bueno, gente. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ya saben que en la descripción están los links para que vayan a cargar la ISO. Así que nos vemos en la próxima.